Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviotra y estamos aquí en Action Verge, episodio 8, en el que me hubiese gustado que quedase menos, pero bueno, es lo que hay. A ver, he visto varias técnicas de cómo matar a esta cosa. Lo estamos haciendo bien, la verdad. O sea, la técnica principal es esa. Otra técnica, también utilizada, es utilizar el Borjani este. Que como no hay que apuntar, puedes simplemente dejarlo así, apartarte. Y para los bichos vale muy bien. Bueno, no sé. En el vídeo salía bien. Aquí veo que no. Es que la tengo muy encima, tío. Es que... Si me alejara un poco bien, pero... No, no, muy mal. Esto lo hacen, ¿eh? En el vídeo, lo de... Utilizar la granada, eso lo hacen. Así que es una técnica válida. El truco es tener un lugar para poder echarte para atrás. No, vale. A ver, es que... Tampoco... O sea, no hace mucho... El daño no está mal, pero es que los bichos siguen... Las moscas estas siguen siendo horribles, ¿eh? Y además aquí es que estoy muy cerca. Tengo que intentar encontrar un mejor... Un mejor, una mejor posición. Pero lo vamos a intentar con este arma. Y si no, el tío se la pasa con la normal, ¿eh? Con el arma principal. El tío se la pasa y he visto que se la pasa con el arma principal. Tira la bomba... Y se pone en una posición en la cual le puede dar bien a la... A la avispa sin que... Sin que tal. Pero lo hace él bastante bien. ¿Ves? Ahí me ha dado un golpe. Jolín, ahí no sé por qué me ha dado. ¿Ves? Me ha vuelto a dar uno. ¿Qué me ha dado ahí? Tío, chapa ya. Aquí está bien porque sí que... Aquí sí que no hay que apuntar. Vale, ahora va a tirar estas. Tendría que cambiarme aquí a la grande, tío. Si no, pierdo un montón de vida. O sea, la escopeta. Pero lo podemos hacer rápido. Ahí está, ¿ves? Vale, va bien, va bien. Más o menos. Me gustaría que alguna abeja me soltara de las... De las bombas, tío. Es que las abejas no te sueltan. Mira, me ha soltado una. Vale, va. Jolín, estoy muy cerca. Jolín, estoy muy cerca. Tío, por favor. Qué agobio, de verdad. Es que lo tengo encima, tío. Y ahora que no retro... Tengo que forzarme a avanzar yo y a que la bicha se me quite de encima. Es que me acaba agobiando de una manera... Que ya retrocede cuando yo avanzo. De momento... Bueno, de momento. El boss más complicado. El que más veces me ha matado. El problema es que esta desgasta tanto. Tía para allá, hombre. La segunda fase es mucho más agresiva. Y es mucho más... Se acerca mucho más. Le pierde el miedo. ¿Ves? Aún así el golpecito me lo he llevado. No lo puedo entender, tío. He comido muchísimo daño aquí, tío. Jolín. No lo puedo entender, eh. ¿Cómo lo puedo hacer tan mal? ¿Ves? Es que un golpe te lo llevas. Un golpecito de abeja furiosa te lo llevas. ¿Ves? Me lo llevo, me lo llevo. Siempre. Lo vamos a hacer así. El plan es este, eh. A eso tienes que salir bien. No, estoy muy cerca. No, tío. No puede ser. Es que el desgaste, al final no puedo, no llego. Es que no llego a... Me mata a ella antes, muy poco antes, eh. Seguramente me estoy quedando al límite todas las veces. Seguramente muchas de estas veces una rondita más y la hubiese matado. Pero es que las abejas, tío, tienen una cantidad de... Que vale que me faltarán nodos de potencia, pero tienen mucha vida. Y aunque tire la bomba esta, un golpe te lo llevas. Un toque... Hombre, no. Un toque te lo llevas. Un toque de abeja te la llevas. Aunque tires la bomba esta, se te tiran enseguida. El truco es no llevarte ningún golpe de estos y suelo llevarte golpes de abeja. Por retroceder, por retroceder aquí. Por tiro la bomba retrocedo. Nooo. Retrocedo dentro de ese... Pero bueno, ahí no se ha muerto. Oh, tío, de verdad. Déjame en paz. Echa pa' allá, hombre. Es que además me da de toque. No. 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 Echa pa' allá, por favor. No. 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 Ya se ha muerto, tío. Este de verdad... Me parece ridiculísimo. Me parece horrible este combate, te lo juro. No lo puedo. Me quedo a nada, ¿eh? Seguro que es... Pero... Uf. Qué inconsistencia. Como cada vez se pone en un sitio y a veces no la empujas del todo bien y te acaba acosando de una manera exagerada. Pero es eso. Cuando te quedas sin bombas, mínimo tres golpes de abeja te llevas. De avispa, lo que sea. Me da igual. Yo les llamo abejas. Mínimo tres o cuatro golpes de abejita te llevas. Y son horribles. Desgastan de una manera. Al final hacen una cantidad de daño. Que no recuperas. O sea, ese daño no lo recuperas por... Aquí me da un toque como por imbécil. Es que necesito varios golpes para matarlas. Ahí, ¿por qué? No estaba cerca. ¿Te puedes echar para atrás, por favor? ¡Échate para atrás! ¡De verdad, qué asco! No, ya estoy muerto. He perdido tanta vida. Ahí me ha dado. Ahí me ha dado porque me he transportado. ¿Ves? ¿Ves? Es imposible. Un golpe te tienes que llevar. O más. Y aquí, ahora no la puedo echar hacia atrás. Échate hacia atrás. No, 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 no. No, no, no. No, no. quítate qué manera de acosar quítate de en medio con el amor de Dios además como a veces no sueltan vida ni nada siempre comes una mierda de verdad, de verdad no puedo que te eches hacia allá es que de verdad, es que no puedo no puedo, no puedo con este combate se me tira encima no puedo echarla hacia la izquierda no puedo, o sea, si me tiro hacia ella me voy a pinchar con el aguijón o me voy a comer las bombas las abejas son asquerosísimas, las abejas todas te quitan un poquitín de vida lo suficiente como para ser horriblemente vomitivo todas te quitan vida no sé, tío, qué hago de verdad, no sé hacerlo esto además hace muy poco daño en realidad es que me tiene transportado directamente hacia la bomba y ya me ha dado dos golpes ya me olvido este traje está tirado a la basura ya empezando así de mal en un combate de desgaste no, no puedes ganar tío, que te vayas hacia allá de verdad qué peñazo qué maldito peñazo no, y me transporto a la bomba claro, claro hacia el proyectil directamente te transporta además hacia el proyectil qué guapo que te quites de encima ya de una maldita vez hombre que me voy a enfadar de verdad te lo juro que me da igual si es que este traje está ya roto mete transportación ahí otra vez tírate hacia allá quítate encima por dios que te quites un golpe me ha dado oh, te juro que no puedo de verdad esto me supera de una manera que te quites de encima es que tengo que gastar todo mi turno en quitarme la encima y entonces no le disparo pues ya se ha muerto dios ojalá te pudiera devorar entera te devoré entera oh, qué asco me ha parecido asquerosísimo en fin bueno, ya está otra cosa esto va a ser lo de teletransporte desde tu al dron ¿no? teletransporte, dron teletransporte junto al lugar de tu don de moto vale ah, vale ahora podemos ir a la zona ¿serían infinitos estos bichos? parece que sí ah, solo quiero el ¿y puedo hacer esto? no, no puedo disparar el dron mientras estoy es que quiero quiero pillar ese cuadrado que me queda ahí vale, ahí no hay pared no, no creo que pueda pillarlo tío me falta un cuadrado ahí pero bueno ah, espera ah, espera ajá ajá al menos es rápido esto bastante, bastante rápido bastante rápido vale vale, podemos bajar por algún lado vale, creo que ahora sí que podemos ir a la zona esta donde antes no podíamos ah, mira a la última zona del juego vaya bueno, la que me imagino que será la última zona ah, ahí no es que me confundo en los botones no, de energía, ¿no? o de potencia, tío no, de potenciar en distintos ah, podría haber subido no, esto es rápido seguramente se puede utilizar ese disparo para llegar más rápido a los sitios vale, a ver tenemos izquierda o derecha yo creo que es derecha yo creo que es la zona esta donde fuimos la otra vez que pensaba que era hasta allí es superando la zona esta con vale, uno de estos la zona esta que daba como muchísimo asco donde ya ha habido tres veces que he estado allí queriéndome suicidar esa zona pues creo que es ahí porque ahí había una zona donde no podíamos o sea, podíamos llegar con el drone pero no con no nosotros esto es da mucho asco vale creo que llegamos fácil por aquí si no me matan por el camino y así no hace falta que que guarde y si me matan pues fíjate me falta daño tengo muy poco daño en los vídeos esto es la gente hacía más más daño también es que no he no he hecho me falta mucho backtracking para hacer que seguramente hay un montón de nodos de daño y seguramente a lo mejor me faltan hasta armas pero bueno queda un poco igual desde luego no tengo ya tanto interés de hecho aquí viene la zona para hacer esto espérate me suena un montón a ver mira ahí como que me puedo subir ahí pero a ver uff casi 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 vale vale porque me he salido pero se puede se puede vale vale más cerca más cerca no más cerca más cerca más cerca ese tiene que poder vaya nada a lo mejor solo es para a lo mejor solo es para completar mapa entonces aún así me falta un trozo tío va que da igual que ni necesito el 100% del mapa ni lo voy a coger no quería eso ah pero también funciona eh guardamos abajo o que abajo no vamos a guardar aquí arriba me voy a morir que me muero que me muero me había guardado aquí ah no uff no quería eso quería el otro botón lo hemos buggeado al final fíjate me cago en dios tío te lo juro que puto cáncer ahora tengo que llegar otra vez hasta allá uff que sudores fríos voy a poner un poco el aire tengo aire y nunca lo uso porque no me gusta gastar energía en serio me pasa de decir no lo quiero gastar y el maldito aso puedo bajar rápido por aquí entre muchas comillas rápido what? dónde está esto? ahí es que digo no para qué voy a guardar aquí si es que total pero por no guardar aquí pues luego como pierdes más tiempo voy a guardar y ya está tío cada vez que vemos un sitio guardado y otra cosa parte de la gracia es que creo que buguear a esos es peor a estos no los buguea así los hace más lentos pero no dropean vida dropean bombas de estas tío es que me va a volver a matar mira mi vida yo flipo espérate un momento aquí estaba esto tío vamos a guardar en todos los sitios que veamos para asegurarnos que no morimos es la paradoja de que si guardas no mueres porque además te recargas la vida pero si no guardas tengo unas ganas del silson vas a ir action birds 2 y hollow knight 2 y hollington este o sea este evidentemente hasta diría que un epic me gustó más que este le veo mucho mucho valor action birds pero me gustó más el un epic el ori no el ori es que como metroidvania falla mucho como juego artístico gana un montón entonces no lo sé el ori tiene sus máximos a ver a nivel mecánico el ori es mucho más satisfactorio el ori cuando ibas tan al final ibas tan rápido y tenías unos combos increíbles en este al final siempre de una manera a otra vas de un lado a otro y las las todo el concepto de de las mecánicas son todas muy ortopédicas no hay ninguna mecánica que digas el taladro y aún así ni siquiera aún así se ve como se nota tosco eso que todas las mecánicas se notan como toscas esto suelta siempre vida pues eso le hace le hace perder de una manera voy a guardar aquí como siempre porque me fío una mierda y me veo que me vuelven a matar las piedras y vuelvo a tener que subir hasta arriba y ah pero ahora podemos aprovechar el drone ¿no? podemos aprovechar el drone ¿verdad? había una subida por aquí que seguro que se puede usar el drone ahora segurísimo vale esta esto no rompe piedras probablemente ¿cómo lo hice? yo sé que esto lo he hecho así vale jo jo ya está jo increíble no he tenido que hacerlo de la cuerda pero bueno y esta oh que increíble me siento como un feliz no he llegado no he llegado a completar el es que algunos cuadros que parece que no o sea que parece que no llegues están tan lejos esto está increíble esto es la mejor mecánica de poder teletransportarte al drone porque de una manera ya han conseguido que sea cómodo ¿sabes? viajar en el en el drone o sea viajar por el mapa ¿sabes? me refiero no por ahí no por ahí que era lo más tedioso que al final es eso viajar y moverte por el mapa al menos ahora es cómodo porque te puedes transportar al drone y oye yo que sé avanzas más tenías más velocidad de salto pero el juego es que al final ibas de un lado a otro corriendo y además tenías mucha forma de viaje rápido aquí como solo está el pasillo ese que tampoco es mucho volver hacia atrás es un poco un coñazo ahí me he equivocado no y esto lo hace solo siempre todavía esto te juro que podrían haber dejado esto a otro de los gatillos no es que me he equivocado tiene que ser ahora no me he equivocado es que soy imbécil por lo que veo oh texto esto no lo podemos leer no es que nos falta un algo para leer estas cosas vaya nada vale si que vamos a poder por si acaso ajaja mira es amarilla la tubería esta si que tiene que ser zona nueva wow madre mía que daño me lo recuperan por el juego jolín esto que es el atajo no llega jolín 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 No sé qué le hace No veo Un comportamiento distinto De hecho, esto es lo más fácil Pim, pam, pum Es de potencia ese Ah, tío, no me vengas con esas Aquí no puedo moverme Jolín Me voy a morir Me muero Vaya, jolín Qué zonita, eh ¿Dónde se me ha guardado? Abajo Ah, no, vale, aquí al lado Bueno, necesitamos una zona Es que quitan un huevo, eh Quitan un huevo, además Te hacen tracking todo el rato Pero no puede ser, por ejemplo, que las zonas de ahí arriba Se puedan Alcanzar, ¿no? No sé ¿Cómo llegas hasta ahí arriba? Vamos a ir por aquí Solo para ver el... Para ver el mapa Trace, he visto antes esa clase de barrera Para atravesarlo hace falta una llave especial Un objeto físico que llevan los sudranos Vale ¿Vas a disculparte por haberme matado antes? Trace, eso irá Eso disculpa Creo que voy a ir ahora a buscar esa maldita llave Gracias Siento que el tracking que hacen es exactamente el mismo Pues sube hacia arriba No Fíjate, pues este era el camino al final Sin quererlo Entonces me hace falta la llave para abrir estas puertas No hay manera cómoda de matar a estos De nuevo esta vuelve a ser el mejor arma Vale Aquí hace falta eso Romper con la llave ¿Que me he matado aquí? Ah, que había dos Y aún así Fíjate Mira, todavía tengo un gatillo libre Vale, tío Podéis haber hecho Ah, no, vale El gatillo este es de fijar No sé Supongo que harían muchos estudios Para ver Cómo hacer lo de los botones Pero me sigue sin convencer nada Que los teletransportes se hagan así Ya cosa mía Lo siento Ah, paso, tío Eso es muy coñazo ¿Guardado? Sí Menos mal Vale Déjame en pan Me dais igual Es que luego No hay ningún motivo por el cual matarlos Solo dan vida Y vale para curarte Del daño que te hacen ellos Jolín Si estoy muerto ya Esto al menos atonta sus direcciones Y no sé hacia dónde van Esto también Al final deja de ser Oh, quitan una burrada de daño, tío Y la llave seguramente estaba aquí al lado Pero quitan una cantidad Voy a ir en Voy a ir en dron Fíjate Lo que te digo Si voy en dron Si dañan al dron Es daño gratis Ahí le han dado a Trace Uh, es que Madre de Dios Es que no aguanta nada el dron Madre mía Qué error he cometido Es que no te curan Es que no te curan Extra llave que o qué Me imagino que aquí, ¿no? Está muy alto el juego Seguramente esté altísimo Eso me hace súper complicado Ahora configurar el sonido Siempre Vaya nada Es más dura esta piedra Además Es que hay mucho ruido En pantalla Mira, ahí está O sea, ahí está la llave Llave segur de lana ¿Puedo ir por aquí o...? Hay que volver Buah Increíble, me ha suicidado Tú, mátame Llegó antes ¿Para qué no hacerlo? ¿Por qué iba yo a no hacer esto? Vale, era el horror Que es subir por aquí Es que... Pero te comes Pero mira Que me ha quitado La mitad de la vida ¡Oh, por favor! No No Uh, gustísimo ¡Ja, ja! No, 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 no No me mates No, 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 por favor Es que me vas a matar No me matéis Esto ya lo tengo Esto es potencia, ¿no? No, 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 no las granadas estas están muy bien también para combatir pero aquí también hay tío eso está infestado también no en paz un guardado no 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 es que de verdad te lo juro es imposible ojo vale pero va a ser arriba no o no 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 espera 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 el guardado probablemente sea arriba no no por favor para mí tener guardado sea aquí a la derecha por como se suelen distribuir uf esto lo dije llegan a matarme aquí llegan a matarme justo aquí me suicido vale ya está no te dan si pasas corriendo pero solo si estás en esta horizontal uy no quería eso oh vaya vaya si no hay nada nunca tío eh que paso de ti que no me cuentes historia que quitáis mucha vida que sois muy fuertes que no me cuentes no me contéis historia no 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 ja 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 pues mira dos caminos que no me cuentes que no me cuentes no me interesa no hacer gárgara os podéis ir tu amigo y tú uno virus estoy viendo el problema de este camino los peores enemigos tío oh mira 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 si da igual si voy a morir mira si le puedo llegar a alguno esto me rellenará un poco de vida increíble un guardado sé que me has dado uno hace rato pero es que jolín si no te han guardado todo el rato comenta ahí porque tiene que poner cosas tan chungas no sé no si es que nada de esto es sabes que le den por culo es que no sé no sé cogerlo no no sé que no pongan cosas tan crípticas hay pocos objetos entonces al final pero no sé no se me ocurre cómo agarrar eso no hay enemigos aquí en serio en esta sala no hay nada ah vale abrigo rojo todo dos veces para transportarte así enemigo a tu paso y esto destruirá no amigo que guay además mejora el rango si ha mejorado el rango ahora esto no da asco o sea sí porque el de este sigue siendo lo mismo y ojalá fuese un botón pero no sé es mejor es mejor es mejor oh 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 porque ahí he podido romper ah vale no sé me podría suicidar y aparezco arriba me ha suicidado si no tengo que volver abrigo rojo llevo tres abrigos distintos mira puedo llegar ahí arriba a lo mejor antes no podía no sí que podía ah es otra zona a lo mejor aquí justo aquí detrás me hace falta el abrigo para algo oh espera te gano no puedo vale vale chachi guay vámonos tengo que seguir por ahí sí que hay atajitos quieras que no me hubiera idea de pasar rápido espera habrá que irse a lo mejor hay que irse porque aquí no parece que haya nada más si no hay nada aquí a lo mejor hay que irse yo creo que hay que irse pero ahí no va a haber nada pues matadme que mate el virus más fácil uh virus mátame habrá que volver pero volver ¿a dónde? ¿dónde? ¿dónde no podía ir antes que ahora sí? no nos quedan muchas más zonas ¿dónde usamos el abrigo rojo? hay a ver ahí arriba ¿qué hay? no ahí arriba es el principio de esta zona ahora estoy mirando y de momento todo parece conectar a algún lado que conozcamos vaya todo esto conecta con todo por ahí arriba no creo no me suena ahí está la abeja estamos aquí podemos intentar ir por ahí abajo por ahí abajo parece que por ahí por ahí abajo puede ser ahí abajo hay un algo vamos a ir ahí a ver claramente ahí abajo hay algo que que puede significar algo vamos a pillar esto y se me la quito del mapa backtracking por aquí tampoco es muy necesario porque lo tenemos casi todo pero bueno como está ese agujero ahí que parece que lleva una zona nueva guay los drones que bien se portan que ascolaba esto ya tiene mucha más capacidad de salto también estoy pensando por ahí creo que no hay nada que asco mis enemigas no pues eso es un secreto no pero ahí arriba no ajá pues sí aún no está una nueva pero sí solo podía acceder con esto guapa sí también hacía falta esto en serio nada jolín ya estamos tío no hay nada al otro lado sencillamente nada pero vamos a ver para qué vale entonces esto aquí tiene que haber ni un secreto que no digas ni un ni un triste arma ni un triste nada tiene que haber algo a la fuerza es que no puede ser que no haya nada no me lo creo no me lo puedo creer o sea lo que sea lo quiero pillar vamos es que tiene que haber algo aquí segurísimo que menos de un nodo de algo yo que sé no no pues es 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 zona a lo mejor arma carga atada campo deportivo es cargador de una corre irrompible what what qué 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 esto es porque no te lo sospechas Si lo sabes también esto lo pidas rápido Vale, pero estamos en lo mismo La gracia de esto es que hace mucho daño y ya está Imagino que sí Pero lo dicho, estamos en lo mismo No sé dónde hay que ir Ahí hay un camino A ver, desde donde estamos podemos ir rápido a la zona verde Podemos ir rápido a comprobarlo No sé yo, ¿eh? Me piensa que manteniendo apretado se... No es para enemigos de corta distancia A ver, yo quiero ir a... ¿Aquí? Sí, aquí A ver ahí Es que no va a haber nada, tío Pero por mirar algo Es que son zonas que no he mirado O sea, el plan es ese Ir comprobando mapa Oh, espera Entonces tenemos que ir a la zona roja Esa está ya del todo ¿Zona roja? No Zona... Zona morada Pero podemos bajar desde ahí Y luego bajar desde ahí Más rápido Creo yo Sí, más rápido No voy a guardar Por si acaso Lo que sea ¡Ay! ¡Ay! Estoy tontísimo Vale Menos mal Muy rara la pelota esta No te voy a mentir Sigue Me dejo por completar el mapa de abajo Eh, es una hora Tampoco hace falta A ver A ver, aquí podíamos... Antes no podía subir aquí ¿Para que hay algo? Eh Eh Se ha caído Vale A ver Ah, vale Ahí está Página de un diario He escondido algunos de nuestros objetos más sensibles En los bolsillos de la brecha Que aparecen por aquí y por allí Los que pulsa aquí No entrarán Porque interfieren con su electrónica Vaya, qué útil Objeto Pues Zata no Jaja, si puedo atravesarlo Por ahí Vale Por aquí abajo No creo que sea por aquí La verdad Creo que estoy Sí, creo que voy a encontrar Mejor algún arma O algún O alguna mejora De nodo Pero no No creo que vaya a ser esto La salida No voy a guardar Solo quiero Eh, subir Y tener esta parte del mapita Mira, ahí hay una zona del mapita Que no hemos visto Que seguramente lo he dicho Esto solo sea un Solo sea un Mini nodo O lo que sea Pero oye Mira, aquí no podemos subir Desde hace muchísimo No podemos subir aquí Mejor diría que fuese por aquí No, es un nodo Uh, pero hay más camino Ojo, cuidado Otro Esa es la gracia Que son dos No me convence El pelotazo este Mira, va a haber otro ¿Verdad? Ja, ja, ja Necesitas Tres Tres cosas distintas Para coger En la misma Mira, pues mira Tenemos vía Completamos esto ya Así me lo quito de encima Epa Oh, otro ¿En serio? All in Casi me lo dejo este De potencia Los antes eran de vida O me ha dado de potencia No lo sé A ver No me voy a dejar otro, chico Parece que ahora no Qué guay Y aquí tampoco Podíamos bajar O sea, aquí tampoco Había podido bajar Vale, sigo con el plan De ir hacia allá Luego ya Ya veremos Por el momento Quiero ir allá abajo A ver qué hay Ya lo dejamos Vamos allá abajo Guardamos Donde sea Uh, espérate Uh, ves Aquí había algo Muy guay No, salud Los esconden muy bien Las cosas están Muy escondidas Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Uh Que sea por aquí, eh Un texto solo, tío Transcripción, conversación con A3 A9, ¿quién eres? Soy Telal ¿Qué haces aquí? Uduhul, ¿qué significa Uduhul? Incompensible, ¿demonio? ¿Qué aspecto tiene incomprensible? ¿Telal es un Uduhul? No, ¿qué es Telal? Incompensible, ¿qué sociedad Acetos? Yo soy Acetos ¿Pero no acabas de decir que eres Telal? ¿Cómo puedes ser Acetos si eres Telal? Soy Telal, ¿quién crees que soy Acetos? ¿Por qué me has atacado? ¿Recuerdas haberme atacado? Telal ataca demonio Uduhul Aquí abajo sigue habiendo cosas, tío Es que no me fío Qué mierda Ahí está Ahí está, este es el último ¿Arma? Parece un arma Sí, es un arma Bomba de datos Está en impactar Lanza bombas ¿Cuántas armas tenemos? Tenemos un huevo de armas Esto me ha gustado, fíjate Era opcional Así que no No hemos ganado nada Pero oye O sea, ¿no tenemos que ir por aquí a ver si hay algo? No, yo quería la bomba No sé cuánto daño hacen Bastante, ¿eh? No parece que poco Solo es un nodo Tiene sentido Potencia Vale, pues nada Lo vamos a dejar aquí Y el siguiente seguiré Seguiré explorando Voy a hacer un episodio de solo explorar Y solo ver zonas que no estén puestas en el mapa Y aunque se me alargue la serie Se me va a alargar un montón Y así encontramos a ver Por dónde es Pero lo encontramos de la manera correcta que es No, espera No me fío a ese sitio ¿No? No, veo que no Lo encontramos de la manera correcta Que es eso Investigando y Parece que el de daño El daño de todas Más o menos es el mismo Esto solo es por la Por lo bien que viene un arma Que tiene más rango de acierto Porque al impactar explota Quiero guardar aquí Porque si no, no sé dónde va a aparecer luego Vale, pues una hora y diez minutos De no saber dónde estoy ¡Hala! Vamos a dejar aquí Nos vemos en esta próxima Adiós y todo Adiós y todo